A fin de conocer el trabajo y la calidad de la nueva planta industrial de la empresa Pechugón, representantes del Ministerio de Trabajo visitaron las instalaciones de la compañía, que actualmente emplea a más de 800 personas. Con una inversión de más de 2.500.000 dólares, dieron a conocer los detalles de la nueva planta de elaborados que abrió sus puertas y actualmente brinda empleo a 60 personas más. En la ocasión, el gerente de producción brindó más detalles de los trabajos realizados en esta nueva planta. Una visita oficial del Ministerio de Trabajo, una visita, digamos, de sorpresa, que nos avisaron y vinieron, entonces preparamos todo para hoy. Y nada, una visita de reconocimiento más que nada y como iniciamos recién la planta de elaborados, quisieron conocerle a los nuevos integrantes que pertenecen a La Blanca, porque tenemos personales nuevos, entonces vinieron a ver todo eso. Nosotros tenemos básicamente cuatro líneas de producción, que son los IQF, que son piezas sin condimento, congeladas individualmente, entonces uno agarra, quita la bolsita y tira directamente en su baile, para cocinar, en la sartén. Y nada, son esos, después tenemos la línea de hamburguesas, luego de los pre-fritos, que son los nuggets, la pechumila y los condimentados, los asaditos, corazoncitos y básicamente se definen esas cuatro líneas. Por su parte, el director de empleo del Ministerio de Trabajo valoró este nuevo emprendimiento por parte de la empresa y mencionó que es una actividad muy importante, ya que permite que más paraguayos puedan acceder a un trabajo formal y de calidad. Pero lo importante es que hay 60 nuevos trabajadores, todos ellos con un empleo formal, estamos hablando de que en un año, digamos, un año difícil como este, el poder venir, felicitar a la empresa, estrechar las manos de los nuevos trabajadores, que son todos en la zona de Capiatá, de Itá, de Itagua, es verdaderamente una buena noticia. Venimos a festejar ese logro, venimos a darle las gracias por confiar en los ciudadanos paraguayos y sobre todo alentar. Tenemos la buena noticia de que acá a poco están trabajando en otra planta ya de chacinado completamente y eso se va a traducir en más empleos para paraguayos. Entonces, si alguien está en casa, quiere trabajar aquí en Pechugón, puede acercarse a Pechugón o puede llevar su currículum a las oficinas de empleo del Ministerio del Trabajo, Perú, esquina Río de Janeiro, de lunes a viernes de 7 a 15. También dieron a conocer que ya se encuentran trabajando en la apertura de otra planta industrial.